Esta era la reacción de Carlo Ancelotti con el árbitro del derbi tras la jugada más polémica del encuentro. Ancelotti pedía la intervención del VAR para revisar esta polémica jugada contra Jude Bellingham cuando el partido todavía lo ganaba el Madrid por la mínima. Lo que sorprendió a Ancelotti y al madridismo es que el VAR no intervino y no llamó al juez a revisar en los monitores. Es una jugada bastante polémica que pudo significar un penal que podía liquidar la victoria para el Real Madrid. Pero el gol de Obrahim en la primera mitad no fue suficiente para que el Madrid sume 3 puntos en el derbi ante los colchoneros. En el último minuto del encuentro Llorente marcaba el gol del empate tras una desatención de la defensa que lo dejaron cabecear completamente solo. Con el empate a unos en zona mixta a Ancelotti le preguntaban por la jugada que él mismo pedía la intervención del VAR. El estratega del Real Madrid prefirió no hablar de las polémicas. Mi opinión personal, los penaltis no lo comento. Pero el Atleti también tuvo sus reclamos en el gol anulado a Savic por fuera de juego de Saúl que impedía la salida de Luling. Llorente no entendía cómo se pita un fuera de juego tras un tiro de esquina. Nos ha extrañado porque en un correr fuera de juego, no sé si se ha visto alguna vez, pero tengo que revisarlo. Dicen que está Luling dentro de la portería, no sé. Tampoco sabemos bien las reglas, así que yo ya no sé qué opinar. El Cholo Simeone también se refirió al gol anulado, pero el estratega daba la razón al arbitraje. Nosotros tuvimos la de Griezmann, el gol anulado que dicen que justo porque estaba Saúl delante del portero.